Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, analizando cuentas parte 12. En esta ocasión veremos la cuenta del tío Tavo. Podemos ver que tiene su personaje un disfraz cartón y tres Fallen Amelia atrás. Vamos a ver con qué cosa nos encontramos. ¡Vamos! Tiene el sec Antin Sparta y Block Himmel combinado. Supongo que es por el stack adicional que te da por tres partes cada uno. También tiene tres Fallen Amelia. Este de acá está por días, permanente y permanente. La joyería, pues, Moxie y Olcade, que es muy buena. Y el Collar Loveli. Podemos ver que tiene muchas criaturas. En el inventario uno tiene, pues, Canos, Dragones, Musketer, Demon Amelia, Amelia, Aracnes. En el segundo inventario podemos ver que tiene más criaturas. En el tercero también tiene muchas más criaturas. En el cuarto más criaturas, la verdad, creo que es el coleccionista de criaturas. Tiene este Shenlong Golden Dragon, que no se puede conseguir. La única manera creo que es de Random Capsule, me parece. Aquí, más criaturas. ¡Wow! Es el coleccionista. Aquí tiene, este, piezas que me llaman mucho la atención. Vamos a ver una, a ver, por ejemplo, esta de acá. A ver, buena esa. Buenos stacks para la Golden Cane más 20. Este de acá. Mazo. Este de acá, eh, muy bajo. Este de acá, está en algo. Y así, pues, tiene muchas piezas para sus personajes. En el séptimo inventario tiene más criaturas. ¿Qué es esto? Ah, la Sumer Swirl más 18. Buena esa, hablé por tres. Tiene el World Cook. Uy, qué bonito es ese. Qué bonito para parientes. Sería muy bueno esto. Y en el último inventario tiene, pues, más criaturas. Tiene cupones. No, en serio, que muchas criaturas tienen, en serio. ¡Wow! Me sorprende que sea el coleccionista. Ahora estamos con su Blacksmith, que tiene tres diablos. La verdad, esas criaturas son muy buenas. Diablo Azul, Rojo y Black Diablo. También él está con su disfraz de prisionero, que le gusta mucho. En serio, que lo hace muy bien al Blacksmith. Ancine. Tiene el sec Ancine Esparta, pero veo que no utiliza este personaje porque lo ha dejado en fondo celeste. Eh, lo que me llama la atención más son estos anillos. Los anillos Richie Ring Permanente. ¿Cómo lo habrá hecho? Pues no lo sé. ¿De qué año será esta cuenta? O este personal. ¡2008! 2008. Ha pasado 16 años. ¡Wow! ¡Wow! Buena esa, tío Tavo. Cuenta antigua. Estamos con su mago y podemos ver que tiene el disfraz de prisionero. Tal vez le guste mucho, ya que al recibir daño, pues, no se cae la armadura. Dos Amelias atrás y un dragón de oro. Vamos a ver qué ítems tiene. ¡Vamos! El mago tiene el set Golden Vikingo con armas Ancine Esparta. Eh, buena combinación. Muy buena. Eh, la joyería, pues, este, está muy atrasada. No creo que la utilicen mucho este personaje, o sí. ¿Y de qué año será? ¡2013! ¡Wow! Ha pasado 11 años. Tiene otro guardia, pero level muy bajo. Que podemos ver que tiene el set del prisionero también. Y tres Demolition. Blanco. Normal. Y Black Demolition. Y bueno, el set que tiene este personaje se la siglaba con joyería de Ablox. Es Weak. Y el collar Perú Back. Back. Perú Back. Su arquera también tiene el disfraz del prisionero. Con dos aracnes y un pelotero. Tiene el set Block Himmel. La verdad no creo que lo utilice porque está en fondo verde. O sea, lo deja ahí nada más para ahorrar espacio, pues. Su ninja también tiene el disfraz del prisionero. Old Musketer King, Destroyer y Enda Green Rapper. Tiene el set Ancien Esparta con la joyería Moxie y anillos de caos de mago. Pero no lo utiliza. Lo deja ahí más que nada para ahorrar espacio también. Y por último su dualiz. Que tiene tres silbios de dragón. Con este de acá creo que es disfraz me parece. La verdad no conozco mucho de la dualiz. Bueno, es obvio que no lo utiliza tampoco. Más que nada lo deja de adorno. ¿Qué es esto? El collar de experiencia. Pero está permanente. Wow. Este collar como se habrá conseguido. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. El motivo de este video fue dar a conocer la cuenta de mis suscriptores. Recuerden que estamos en Analizando Cuentas Parte 12. Se vienen muchos más. Parte 13, 14, 15, 16. Así, 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 así. Quiero agradecer al tío Tao por la confianza. Ya que me ha dado su cuenta. Y la verdad que alguien te dé tu cuenta así. Pues tiene que confiar mucho en ti. Y el tío Tao confía en mí. Muy agradecido contigo. Y gracias por el apoyo amigos. Gracias. Antes de acabar este video. Quiero mandar un gran saludo a todos los suscriptores que estuvieron en el último directo. Muchas gracias por el apoyo amigos. Gracias. 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 Soy Gabinito Gamer. Y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.